La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Buenos días amigos, qué gusto me da saludarles esta mañana aquí en su programa Más Cerca de Ti. Yo soy su amiga Gaby Machuca y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Fíjense que aquí platicando con mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, que ya por fin viene aquí con nosotros, pues me da mucho gusto. Bueno, estábamos platicando de por qué nos negamos el derecho a estar tristes y es el tema del día de hoy. Fíjese que a veces sucede que en estos tiempos, pues ya se está como poniendo hasta de moda, por decirlo así. Discúlpeme si no estoy usando el término adecuado, pero vemos en todos lados esto de que no, pues sí, que la actitud positiva y que no, 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 no. A ver, ¿para qué lloras? ¿Para qué estás triste? Si de todas maneras la vida es hermosa, claro que la vida es hermosa, pero como hemos platicado en otros programas que hemos tenido a lo largo de estas semanas, las emociones y los sentimientos que tenemos son de nosotros y cuando, bueno, en mi caso, señora, cuando me he negado la tristeza, me he enfermado, de verdad. O sea, cuando no lloro, cuando digo, pues sí, es que hay que estar bien, hay que estar bien, hay que estar bien, pero digo, pero es que ahorita no estoy bien, ahorita no. O sea, no quiere decir que toda la vida esté bien, pasársela triste, como igual, imagínese, sería algo muy curioso que toda la vida nos la pasáramos súper alegres y riéndonos de todo. Hay momentos en que nos enojamos, momentos en los que estamos tristes, momentos en los que estamos muy alegres, momentos en los que queremos no saber nada de nadie, queremos estar solos con nosotros mismos a gusto y es natural porque somos seres humanos y todo eso está dentro de nosotros. Ya cuando esto se desfasa y nos salimos de control o es demasiada la alegría o demasiada la tristeza o demasiado el enojo, pues ahí es donde viene el problema. Pero no pasa nada si hoy usted tuvo un conflicto y dice, hoy me siento triste, aceptar la tristeza como parte de ese momento, como parte de una emoción, de un sentimiento que en este momento tiene, pero que va a pasar. Entonces, este tema va a estar súper interesante, ¿por qué no negamos el derecho a estar tristes? Entonces, búsquenme en Facebook como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, para que estemos en contacto y platiquen cómo les amaneció hoy, si su día no ha estado tan contento como quisiéramos y si está usted teniendo una lucha interna sobre lo que le dicen los demás, ay, mira, alégrate, no pasa nada, no pasa nada, pero usted dice, no, sí, sí pasa algo y no se anima a soltar las lágrimas y a desahogar esa tristeza, pues coméntenlo con nosotros porque hasta dicen que es saludable desahogar esos sentimientos. 212-9020 es el teléfono aquí en cabina y también recuerden la página de internet para que nos escuchen ahorita en vivo desde donde estén. Si usted conoce a alguien que está fuera de la ciudad y quiere recomendarle el programa, dígale que entre a www.radioramanayarit.mx y también a www.gabymachuca.com.mx. Ahí van a encontrar un enlace o la romántica 101.9 de FM y nos pueden escuchar desde donde estén. Bien, Víctor, muchísimas gracias por estar apoyándonos siempre aquí en el programa y vamos a un corte a música y ahorita regresamos porque nos negamos el derecho a estar tristes. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Di lo que sientes. Siente lo que dices. Confía en ti mismo. Reflexiones para aprender a vivir. ¿Estás enojado con alguien hoy? Tal vez estás esperando que esa persona dé el primer paso para arreglar el problema, pero si ella no lo hace, hazlo tú. Si valoras a esa persona, aún pueden rescatar esa relación de amor, de trabajo o de amistad. Hoy estás a tiempo. Mañana piensa que podría ser muy tarde. No dejes para otro día las cosas realmente importantes. Las cosas importantes siempre tienen que ver con personas. Si amas a alguien, díselo. Tal vez esa persona está esperando escucharlo de ti. Si mueres de ganas por besar a la persona que amas, hazlo ya. A tiempo, abrázala, consiéntela hoy, porque mañana podría ser muy tarde. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo, porque esperar a que el tiempo pase y no decir nada puede causarnos un gran arrepentimiento el día de mañana. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Di lo que sientes, siente lo que dices, confía en ti mismo. Reflexiones para aprender a vivir. Ya te presento a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que pues tú ya lo conoces, pero hoy nos trae un tema muy llegador. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Mucho gusto que esté aquí. Claro, yo estoy muy contento de estar nuevamente con tu público y con ustedes. Esto de por qué negarse el derecho a estar tristes, pues yo le decía que yo creo que a muchas personas nos sucede esto de siempre mantener la frente en alto, claro, así debe ser, pero también hay momentos en que anda uno que dice, híjole, no he tenido tiempo ni de llorar aquello que me duele o que me entristece. Claro, claro, mira, primero vamos a tratar de definir el término tristeza. Ajá, ok. Y para empezar a definirlo, quiero recordar unos versos del poema número 20 que está dentro del libro que ganó un premio Nobel de la literatura. Y dicen los versos, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros aloreos. Les cuento esto porque vean la tristeza, cómo puede generar una productividad romántica y hermosa. Sí. Entonces es muy difícil decir, es que la tristeza es lo peor y lo más malo, porque a final de cuentas la tristeza se conviene también en un motor de productividad humana. Sí. Después de la tristeza, antes de la tristeza y durante la tristeza, ha habido grandes producciones de todos tipos. Pero entonces tenemos que decir, la tristeza es buena y tenemos que enarbolar la tristeza y tenemos que tener el derecho humano a la tristeza y debemos poner a la tristeza por encima de todo. Es una buena pregunta, pero tenemos que irla contestando poco a poco. Ajá. Porque para empezar, la tristeza corresponde a un estado de ánimo. Ok. Los estados de ánimo del ser humano no es algo permanente, sino que son situaciones en un rango que sube hacia la alegría y luego disminuye hacia la tristeza y sube la alegría y baja la tristeza. Y en esas condiciones estamos todos los seres humanos todo el tiempo de nuestra existencia. Desde luego habrá algunos que duran más tiempo en alegría, otros que duran más tiempo en tristeza. Sí. Pero hablamos, hablemos de un rango normal. Como decías al principio, si alguien está demasiado alegre, se trata de una enfermedad. Ajá. Si alguien está demasiado triste, se trata de una enfermedad. Pero cuando alguien está en el rango normal de cuando llega una buena noticia y me alegro y me siento contento, entonces eso es una situación que no implica patología, que no implica enfermedad. Cuando me llega una mala noticia y me siento triste por aquello, entonces esto está dentro del rango normal. Pero si me entristezco demasiado y prefiero morir antes de seguir pensando en aquello, entonces ya estoy en un rango de enfermedad. Ok. Así pues, la tristeza como la alegría es algo que acompaña al hombre permanentemente. Por otra parte, imagínense ustedes, si no hubiera tristeza, ¿pudiera haber alegría? Porque al final de cuentas, la alegría es la contraparte de la tristeza. Ajá. Es como decir, ¿podrá haber placer si no le precede un displacer? Todo lo que deseamos en la vida, al momento de desearlo, nos produce una sensación de inquietud, de inestabilidad, de desequilibrio. Es una emoción desagradable. Pero en cuanto que aquella necesidad que nos generó el displacer, la podemos satisfacer, entonces es cuando aparece el placer. Si yo tengo muchas ganas de correr y estoy, que me anda, me siento que hasta los músculos me brincan. Y en cuanto empiezo a correr, qué enorme placer obtengo a los que nos gusta correr. Cuando se tiene muchas ganas de hacer el amor. Imagínense. Qué desesperante. Híjole, están, pero sí que a los dos se les voltean antes de displacer, pero después se les voltean de placer. Es decir, necesitamos el displacer para obtener el placer. También, como estamos viendo, necesitamos desde luego de haber experimentado tristeza para poder decir, esto es gusto. Sí. Esto es alegría. Porque si no lo experimentamos, ¿contra qué lo vamos a comprar? La diferencia entre displacer y placer, con tristeza y alegría, es que la alegría no necesita necesariamente una tristeza previa, ¿no? Puede ser que todo esté muy bien, pero llega una buena noticia y me pongo alegre. Lo mismo la tristeza. No ocupa la necesidad de un placer, no. Ocupa una situación existencial dolorosa. Llámese frustración, llámese pérdida, llámese dolor emocional o físico o de cualquier otra manera en que el ser humano lo puede experimentar. Sí. Entonces, aunque estemos contra la tristeza, la tristeza es parte nuestra. Y aunque queramos estar todo el tiempo alegres, si no obtenemos tristeza, entonces no vamos a poder diferenciarla con la alegría, con el placer. Sí, fíjese, ahorita que dice respecto a la enfermedad, pues hay personas que me han escrito al Facebook y me dicen, yo tengo una enfermedad que me mantiene en cama. Y aquí en la casa, pues me dicen que tengo que estar contento a pesar de eso y darle gracias a Dios por el dolor que tengo. Sí, sí lo hago, pero me siento culpable porque también me siento muy triste porque lo que estoy pasando, pues no es fácil y ellos, por más que me quieran, no lo pueden sentir como yo. Mucha gente me ha escrito cosas así. Desde luego, hay que tener en consideración algo. Cuando hablo yo de dolor y cuando hablo yo de tristeza, no estoy pretendiendo de que así se deban de quedar y con eso obtener el equilibrio, no. De hecho, la medicina en general se fue formando y finalmente se convirtió en una profesión para disminuir el dolor de las personas. No para evitar la muerte, no, eso es una absoluta tontería. Veo muchos cuadros donde está un médico evitando la muerte, un médico que le está ganando la muerte. No, no es cierto. La muerte siempre va a ganar, pero lo que sí podemos nosotros hacer como médicos es disminuir el dolor. Y cuando hablamos de medicina psiquiátrica es disminuir el dolor emocional y eliminarlo eventualmente. Sí. Pero contra la muerte no se puede. Y como todas las personas nos vamos a morir, una gran cantidad de enfermedades emocionales se asocian con el temor a morir. Sí. Y entonces se convierte en una tristeza infinita. Y ve la mayoría de las obras más bellas en la literatura y en la poesía, aún en autores mexicanos como la Madin Móvil de Madonervo, muy Nayarita, ante un cadáver de este, el Zacatecano de suave patria. Ahorita se me hace que lo vamos a investigar en el país, este Zacatecano. Bueno, entonces él habla cosas maravillosas también, bellas, desde el punto de vista poético extraordinarias. Relacionadas con la tristeza. Está describiendo de todas maneras una tristeza inmensa. Nada más pónganse hoy todas las canciones románticas, todas son, tienen algo de triste, me dejo, sufro, lloro, no vivo sin ti. Y todo eso así como que, ay, tristeza. Vamos a corte. Por eso decimos, no le da el tango, así son los tangos. Vamos a corte, dos doce noventa veinte, ahorita regresamos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, dos doce noventa veinte. Regresamos. Estamos de vuelta platicando de por qué nos negamos el derecho a estar tristes. Hoy tengo conmigo al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Recuerde que este programa lo puede escuchar en YouTube, lo vamos a subir. Los lunes, miércoles y viernes subimos programas. Si se suscribe al canal, me busca como Gaby Machuca en YouTube. Y ya pues le va a llegar una notificación de que subimos programa nuevo para que lo pueda escuchar las veces que usted quiera. Y si lo quiere recomendar para que a alguien más le sirva el tema, pues estaría muchísimo mejor. Doctor, nos quedamos platicando de que pues hay muchos casos de gente que dice que hay razones para estar tristes. Pero aquí leía yo algo en Facebook de alguien que dice que pues la tristeza es natural. Dice, pero depende de cada uno de nosotros salir de ella. ¿Qué opina usted? Bueno, desde luego que la dependencia inicial y formal de salir de la depresión o de la tristeza es de cada persona. Desde luego que sí, eso es verdad. Pero también es muy sofístico. Porque en realidad, cuando una persona está deprimida por una alteración que se llama precisamente depresión. Sí. El síntoma principal es la tristeza. Y entonces, la falta de alguna sustancia en suficiente cantidad como es la serotonina o la falta de receptores a serotonina o la disminución de la norepinefrina va a hacer que ese sujeto, estoy hablando en términos médicos porque es lo que está pasando, va a hacer que ese sujeto no pueda salir de su depresión. Y en consecuencia, no pueda salir de su tristeza. Entonces, ya no dependió tanto de él. Desde luego que en él está el problema. Pero no depende de él. Mucha gente tiene la equivocada idea de que las depresiones todas son debidas a situaciones infantiles de gran sufrimiento. Desde luego que esto no se puede negar en cuanto que el sufrimiento infantil crea un cliché de comportamiento para la vida adulta. Eso sí es cierto. Pero desde luego que cuando se trata de una enfermedad depresiva, el principal componente es un componente bioquímico encefálico. Por eso es que los medicamentos antidepresivos en un muy buen porcentaje alivian esta situación. Sin olvidar que existen otra gran cantidad de enfermedades dentro de la nosología psiquiátrica en las cuales el sujeto, aparte de los síntomas de esquizofrenia, por ejemplo, se deprime. Aparte de los síntomas de trastorno obsesivo, se deprime. Aparte de los síntomas de hipomanía, se deprime. Es decir, una gran cantidad de enfermedades pueden ir acompañadas con depresión. En donde está ahí asociado otras alteraciones de su cerebro. Y en estos casos, ni aún con el antidepresivo que comúnmente se utiliza para quitar las depresiones, se quita la depresión. Entonces habrá que buscar cuál es el origen real de aquella depresión en otra enfermedad o de aquella tristeza en otra enfermedad que no sea propiamente el trastorno depresivo. Mire, ya hay comentarios aquí en el Face. Si tú quieres comentar en Facebook, puse esta pregunta. Ojalá que te metas a mi Face y me busques como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby, contigo. Puse la pregunta. ¿Crees que la tristeza es mala? ¿Te das tú el permiso de desahogar tu tristeza? Y Eva Rodríguez M. nos dice, no, lo mejor que te puede pasar es permitirte sentirla y vivirla. Al final te trae paz y felicidad a tu corazón. Si trabajas bien, es emoción. Se prueba de ello la película Intensamente, que por cierto, yo no la he visto, la quiero ver. Esa película de Disney, ¿no la he escuchado? No. Pues muy recomendada por toda la gente que incluso ha venido aquí al programa y nos dicen, tienes que verla. Es de dibujo, bueno, no dibujos, es ya para niños, pero que trae una información y un mensaje muy interesante respecto a las emociones. No la he podido ir a ver, señora, por tiempos y por esas cosas, pero de que tengo muchísimas ganas de ir a verla, de verdad que sí. Y Margarita Rangel Sánchez dice, la he vivido en carne propia, pero cuando tienes fe, no hay tristeza que te derrumbe. Mala, no inevitable muchas veces. Bien, mira, yo creo que vale la pena hacer comentarios al respecto. Vivir intensamente la tristeza, pues se oye muy romántico y muy bello, pero es decir, es como decir, que te duela mucho tu tristeza. Eso es vivirla intensamente. Por otra parte, lo que sí es verdad, rescatando esto que dice la señora tan románticamente, es de que todas las personas tenemos una capacidad que le llamamos resiliencia, es decir, de buscar el equilibrio ante una situación adversa. Fíjate que interesante, es más allá que equilibrio. Y esto quiere decir, en el caso de la tristeza, que cuando uno descarga la tristeza de manera catártica, es decir, saca uno todo lo que trae dentro, que conscientemente le está generando la tristeza. No estamos hablando de enfermedad depresiva, estamos hablando de tristeza. Entonces, una vez que ha sido la catarsis, automáticamente se siente uno bien. Descargó uno. Y en esa catarsis, llora uno, que es lo más simple y lo más vulgar y prosaico. Pero hay quien se ponga a escribir, quien se ponga a hacer música, quien se ponga a hacer un beneficio incluso a la persona que le generó esa tristeza. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gentes que después de que sufrieron un descalabro romántico con alguien, hacen un excelente servicio a ese alguien o a la persona que les quitó su amor? Sí, sí es cierto. Los hombres no lloran. Ah, sí. Usted no tiene que decir sus cosas, nadie tiene que saber sus dolores, aguántese. Sí, no llore. No llore, etcétera, etcétera. Entonces, nos limitan a hacer la catarsis, desde luego. Pero en cambio, sí. Ah, le pegaron, trae el ojo morado. Vaya y péguele al otro y entonces viene. No, pues ahí sí. Y entonces la manera de resolución que hacen es violencia, agresividad, que crea otro tipo de conflictiva y no sale precisamente de una manera catártica sublime, sino de una manera catártica inapropiada. Sí. Socialmente no aceptable. Porque puede ir a pegarle, pero no se le puede quitar la tristeza a lo mejor. No. Por ir a pegarle a alguien, se va a desquitar. Se va a desquitar, claro. Pero la tristeza a lo mejor se va a ir y ahora después. La venganza. Se va a sentir triste a lo mejor porque hay chín, le pegué. Y hay sociedades peores que las nuestras, en donde la agresividad y la violencia y el poner vallas más altas y luego te las cobro, es lo que está de moda. Es decir, en vez de ser una forma sublime de resolver la problemática existencial que genera tristeza, al contrario, es la venganza. Ah, no. Dicen que la venganza es dulce. De momento, así se siente, pero no se crean, luego viene la venganza del otro, del que te vengaste y les cuento de nunca acabar. Dos doce noventa veinte, hágale preguntas a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Ahoritita ya vamos a corte, puede usted marcarle, pregúntele lo que quiera relacionado, si usted se siente triste, si usted ya tiene tiempo con depresión, ya se la diagnosticaron o todavía no, platique con el doctor. Vamos a corte y ahorita regresamos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, dos doce noventa veinte. Regresamos. Y vamos a seguir platicando con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, por qué nos negamos el derecho a estar tristes. Y pues realmente, doctor, creo que aunque nos quisiéramos negar, de todos modos se siente. Así es. Cuando se siente, se siente. Aquí la cosa es que no se nos vuelva como algo que es prohibido, que ya no debemos ni siquiera demostrarlo ante las personas que, pues que nos quieren. Porque hay gente que quisiera saber, bueno, qué nos está pasando. Hay gente que, usted me dirá mejor, que cuando está triste, en lugar de demostrar la tristeza, muestra enojo. No sé si, si esta persona se dé cuenta que está triste o no, pero hay gente que dice, es que la verdad, he estado ocultando la tristeza en el coraje. Así es. De hecho, eso que comentabas al principio, de que desde pequeños les niegan el derecho a que lloren, el derecho a que tristezcan, entonces se sienten muy molestos consigo mismos cuando perciben la sensación de tristeza. Sí. Y entonces hacen un esfuerzo inaudito porque no se les note la tristeza. Ajá. Y acaban confundiendo la tristeza con el enojo. Sí. Y entonces se enojan cuando están tristes. Ajá. Y esas personas de apariencia tan ruda, muchas veces, no quiere decir que todos, pero muchas veces son sujetos depresivos, o son sujetos que están tristes, y ante la posibilidad de tristeza muestran enojo. Sí. Es como el sujeto que empieza el pleito. Generalmente el que empieza el pleito es el sujeto que más miedo tiene. Sí. El que menos miedo tiene es el que tolera más, aguanta más, sin romper el equilibrio y sin generar una agresión. Ajá. El sujeto que agrede inmediato es el sujeto que menos aguanta. Y sin embargo la gente lo piensa al revés. Dicen, es que tiene un carácter fuerte. No, tiene carácter débil. Y el sujeto, con tristeza, con mucha frecuencia, después de un enojo intenso, sobreviene la sensación desagradable para ellos de querer llorar. Sí. Y luego dicen, ¿para qué lo hice? Y luego vienen los arrepentimientos. No, no, pero yo soy así, porque yo soy fuerte. No me van a ver llorar jamás. No me van a ver agachar la cabeza jamás. Etcétera, etcétera. Y todos son conceptos obligadamente aprendidos. Es algo así, en cierta medida, como conceptos, vale decir, de los ejércitos. Ajá. Conceptos de los guerreros. Conceptos, a final de cuentas, de los soldados. Y es que se confunde mucho la fuerza, la fortaleza con el no tener sentimientos, el no tener emociones. Así es. ¿Verdad? Pero sí las están teniendo. El problema es que tienen la obligación de inhibirlas. La doctrina castrense así es. Aunque te estén sonando, tienes que mantenerte riquito. Es toico hasta el último balazo en la cabeza. Imagínese. Eso es un buen soldado. Pero resulta que los seres humanos, aunque tengamos mucho de eso, no nacimos así. Sino es lo que nos van enseñando desde muy temprana edad. Y entonces, el negarse a esta emoción es bloquear en muchas formas el desarrollo personal. Vuelvo a insistir. Si se trata de un problema depresivo por enfermedad, esto tenemos que evitarlo y eliminarlo porque es una enfermedad. Pero cuando se trata de respuestas a emociones humanas normales, quiere decir que a todos nos pasan. Entonces, no tenemos que negarlas ni ocultarlas. Vean, por ejemplo, cuando se habla de tanto asesinato cruel que ha pasado en la historia de nuestro país, aún hasta la actualidad. ¿Cuántas veces realmente sentimos una gran congoja y una sensación tan desagradable de impotencia que más de alguno de los hombres que tú ves, mira, eso es un sujeto muy equilibrado y se le ruedan las lágrimas. Sobre todo si aquello que está pasando en la actualidad les recuerda algo que vivieron en su juventud, en su niñez. Y entonces el sujeto se tiene que quedar callado o tiene que enojarse o tiene que reprimir las lágrimas para que no aparezca como un sujeto que también, como decías al principio de este programa, tiene el derecho de deprimirse. ¿Tiene el derecho de estar triste? Porque si vemos las cosas con toda justicia, en la historia de los países, lo que llamamos grandes hechos gloriosos, son a final de cuentas grandes hechos que generan tristeza. O díganme, ¿no acaso fue glorioso y magnífico todo lo que hizo el general Morelos en México? Y sin embargo, ¿quién no se llena de tristeza cuando escucha cómo fue su juicio por parte de la iglesia? En donde lo maldicen más de treinta veces, en donde le cortan las palmas de las manos porque eran sagradas, y en donde después de que no lo pueden matar a la primera le siguen tirando balazos. Es decir, una cosa verdaderamente horrorosa, que al saber todas las cosas tan grandiosas que hizo, al darnos cuenta de cómo fue su juicio y cómo fue su muerte, es algo que nos conmueve a muchos. Y a muchos les genera una gran tristeza. Y esto, dime, ¿es algo malo? De ahí vienen muchas respuestas más. ¿No podemos ser mejores? ¿No podemos buscar nuevamente los ideales de ese gran patriota? Y otros en cambio dicen, no, la venganza, infelices, pero los descendientes de aquellos me la van a pagar. Eso ya ni sentido tiene. Pero sin embargo, esas cosas ocurren. Sí, fíjese que aquí en el Facebook me etiquetaron en un artículo y dice, en el mundo actual es bastante común negar la tristeza. Dice, afirma la psicoterapeuta Gestalt Lola Sánchez Lebrato, dice, nuestra cultura del bienestar niega todo lo que tenga que ver con la tristeza. Y dice que ella lo ha comprobado semanalmente con pacientes que van a su consultorio y le relatan episodios muy tristes de su vida con lágrimas, pero con una sonrisa en la cara. O sea, como que sí, estoy triste, pero pues no debo de demostrarlo. Y vea, me estoy sonriendo. Bueno, aquí no debemos confundir que hay algunas alteraciones en las cuales el sujeto en realidad está fingiendo lo que está diciendo. Y entonces su apariencia es, como decían los franceses, de una bella indiferencia, es la traducción exacta. Y entonces no quiere decir de que estén inhibiendo su tristeza, sino que a veces están fingiendo la tristeza. Pero se ve indiferente al momento de estarlo comentando. Eso no les dice lo que esta psicóloga Gestalt dice de que se está negando la tristeza. Pues es lo que estamos ahorita precisamente comentando. No, pero también tenemos que ver otras cosas que pueden estar pasando. Que no necesariamente esté significando negación de la tristeza, sino por el contrario, que están simulando la tristeza. Y hay una gran cantidad de enfermedades que una se llama simulación, otras enfermedades como por ejemplo las personas histriónicas. donde niegan, perdón, no niegan la tristeza, sino que intentan crear un ambiente para que todo mundo crea que están enormemente tristes. Y lloran, y se desgarran las vestiduras, y pareciera tan real porque son buenas para el teatro. Pero parte de la formación académica es saber diferenciar el histrionismo. Y encontramos el histrionismo donde quiera. Toda persona que está impostando algo es histriónica Toda persona que miente es histriónica Toda aquella persona que habla en público de los bienestares y las cosas bellas Fíjate, pero se advierte que no lo están sintiendo Son histriónicos Pues si lo que dicen es contrario a la realidad, es histriónismo Sí, en este caso sí Me ha tocado también ver personas como en este artículo Que jovencitas, sobre todo jovencitos que se acercan cuando terminan las conferencias Y que están llorando por algo que les está pasando Y que también sonríen al mismo tiempo Como queriendo negar eso que están sintiendo Para no verse tal vez, me lo han dicho con palabras No me quiero ver tan cursi, me dicen así Vamos a corte y ahorita regresamos 2-12-90-20 es el teléfono aquí en cabina Ahorita volvemos No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita Comunícate con nosotros 2-12-90-20 Despierta tu fortaleza interior Nos encantaría recibir tu llamada 2-12-90-20 Regresamos Y seguimos platicando con el doctor Eduardo Corona Tavares Psiquiatra ¿Por qué nos negamos el derecho a estar tristes? Y es que esto de la tristeza, doctor Nos lleva a otro plano más Porque la tristeza, bueno, es algo pasajero Por decirlo así Sencillo, tal vez De manejar, de tratar Porque pues es una tristeza momentánea Por algo que sucede Pero cuando ya hablamos de depresión Es otra cosa Hace un ratito en corte Usted tomó una llamada De una persona Que ha estado tan deprimida Esto ya es depresión Que ha intentado suicidarse Entonces ¿Era amiga o amigo? ¿Era mujer? Era un hombre Era un hombre Oye amigo, pues mira Esto que te está sucediendo Nos impacta Porque sé que a lo mejor En este momento No lo puedes ver claramente Pero Hay opciones Hay ayuda para ti Antes que pienses en quitarte la vida Definitivamente Está el doctor Hay muchísimos psiquiatras Muchísima gente que te puede ayudar Doctor Por favor Háganos un comentario Respecto a esto Porque somos el segundo lugar Aquí en el estado En suicidio Así es Preocupante Podemos decir Que la enfermedad Depresiva Es mortal La enfermedad Mata En sí misma Va matando Poco a poco Las neuronas De la parte anterior De su cerebro Y con esto Nuestras capacidades Para hacer un buen discernimiento Y entonces Se pueden tomar decisiones Mucho más Bruscas Una persona Que piensa En suicidarse Estamos hablando De un proceso Depresivo Mayor Ya no es Ni siquiera Una depresión Común Ni siquiera Una situación De tristeza No La tristeza Sigue siendo El punto central Pero la intención Suicida El deseo Suicida Y el intento Suicida Suicidio Corresponden A depresión Mayor Para todas Las gentes Que nos están Escuchando Esta enfermedad Si tiene Solución Cuando están Pensando En la autodestrucción No están Pensando Bien Porque están Pensando A través Del cristal De la enfermedad Al momento Que quitamos Ese cristal Sucio Entonces Pueden volver A ver Su propia Realidad De una manera Más objetiva Más adecuada Y entonces Pueden actuar En su verdadera Conveniencia Y esto Es debido A alteraciones Como les decía yo Bioquímicas De su cerebro Que al momento En que nosotros Bloqueamos Esta enfermedad Entonces Vuelve a ser La persona Que siempre Fue En el caso De esta persona Nos hablaba De que ya tiene Treinta y dos años Mal Y esto Implica Necesariamente Tratamiento ¿A qué va a volver A ser Cuando se da El medicamento No va a olvidar Todo lo que pasó En los treinta y dos años Sino que va a organizar Mejor su propia vida Actual Dándole la importancia De vida A lo que ocurrió Y eliminando Todas aquellas cosas Que no le sirven Para nada Pero ahorita Con la enfermedad Todas las lleva Cargando Y no las puede tirar El uso de antidepresivos Le ayuda A reorganizar Su pensamiento Y a elegir De una manera Más adecuada Con una mejor capacidad De discernimiento Por favor amigo Decídete ya A buscar ayuda Ya Intentaste Quitarte la vida No lo hagas No lo hagas Busca ayuda Pero de inmediato Vas a ver que Esa persona Con la que vas a ir Va a ser la indicada Para poderte apoyar No tengas miedo Es más miedo Lo que estás haciendo ahorita Víctor Vamos a sondeo Vamos a sondeo doctor A escuchar la opinión De la gente Que contestó acerca de Si creen que es malo Estar tristes Ahorita volvemos Gaby Machuca ¿Qué opinas? Pues qué te puedo decir Depende de cómo lo Lo ¿Cómo te quiero decir? La utilices ¿No? Esa forma De cómo la utilices La tristeza Puede ser mala Pero si la sabes utilizar Pues no es mala No Porque puedes caer En depresión Necesitas sacar Todos esos sentimientos Sean buenos O sean malos Pero te tienes Que desahogar Porque si no Puedes caer A un punto de depresión Y puede ser peor Buscas algún pretexto ¿No? Es como que una salida Del justificar A lo mejor Alguna acción Pero Pues no deja de ser Vaya un sentimiento Que te pueda llegar A hacer recordar algo O Vaya al expresar Esta alguna Alguna situación Pues es un Un sentimiento Que Que pues tienes Que expresar En algún En algún momento Lo malo es Como lo expresamos Pues supongo Que es malo Porque Nos lleva a hacer cosas Por ejemplo Lo que acabas de comentar Que puede ser así Como el suicidio O Encerrarnos En un mundo En el que No queremos hablar Con nadie Ni 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 La depresión Muy Muy fuerte Por eso Siento que es malo Es buena Porque Es un sentimiento Que Que toda la gente Debe tener No toda la gente Puede estar Siempre feliz O siempre preocupada Sino que también La tristeza es buena Para Para las personas Para desahogarse Pues la La tristeza Si es un sentimiento Pero yo creo que Si es No sé Malo Pues porque uno Se deprime Bueno depende De lo que te haya pasado También Desde mi punto De vista La tristeza Es como la guerra Y la paz Si no existe La tristeza Nunca vas a conocer La felicidad Sin la tristeza No puedes comparar Absolutamente Ningún sentimiento Y a erradicarla Sería un Algo muy exagerado Porque no se puede Todo ser Tiene que vivir Con la tristeza Si quiere Ser feliz O no sé Porque es un contrapunto Que forzosamente Tiene que existir Porque te hace Reflexionar Sobre tu vida Son puntos de vista Dependiendo de quien La sienta Para ayudar A las demás personas Te hace pensar mejor Acerca de otras personas Dar otros puntos de vista Que a lo mejor Las personas no entienden Tiene su parte mala Que te hace Que te reprimas Que no quieras Florecer Digámoslo así Que no quieras Hacer absolutamente nada También tiene Que ver todo eso Pues es mala Porque a veces Si nos sentimos Muy tristes Y tal grado Que bueno Corazón se siente Chicopada Y a la vez Es buena Porque también Si no sufres No vives No ves la diferencia De una cosa a otra Gaby Machuca Quiere conocer tu opinión Más cerca de ti En la ciudad Quédate al pendiente Gracias a todos Por sus comentarios Qué buenas opiniones De todos Como siempre Muchísimas gracias Esto nos enriquece A todos Escuchar los comentarios De las personas Claro Doctor Por eso no se debe Menospreciar ya más Al pueblo Ve qué hermosas Expresiones Muy buenas Muy buenas respuestas De todos Alguien ahorita Llamó y decía Que Pues la tristeza No siempre es Ocasionada por Algún evento Sino Esta persona decía Que si no será Algún tipo De sensibilidad O sea Que ella es más sensible Más Más sentimental Esto es tristeza Es Es Malo Le podría afectar De alguna manera Aquí va a depender Del contexto En que se da Desde luego Que sí es cierto Que hay personas Mucho más sensibles Que otras Los muy sensibles Exageradamente sensibles Es una alteración Que se denomina La habilidad afectiva Y que se presenta En depresión O que se presenta Simplemente Simplemente Como una característica De su ser Así Encontramos Gentes Que les llega Una muy buena noticia Y se agarran llorando Ah sí Llegó el hijo Que tenía una semana De vacaciones En Guadalajara Y qué gusto Verte hijo Y no están tristes Están a llorar Y llore de gusto Que llegaron Lloran cuando llegó Del kinder Llegó del kinder En su primer día De kinder Y lloran Porque llegó el niño Y ya sienten Que se gradúa Claro Y luego están viendo Una telenovela De televisa Imagínate Sabe Dios Qué tonterías sean Y se ponen a llorar La habilidad afectiva ¿Verdad? Pero eso no lo podemos Catalogar como trastorno Pero si en cambio Por ejemplo Mira La persona que llamaba Decía De que Entre sus amigas Entre sus amigos Y conocidos Se ponen a conversar Y ella nota De que indirectas De que No aceptación En muchas cosas Críticas Por como ella es Por como es Y de lo que se trate Y entonces aquí Tenemos que diferenciar Dos cosas Una Qué está pasando Al interior de ella O es así Lábil Afectivamente O bien Está viendo Cosas De más Puede ser Que esté viendo Moros con tranchete Y esto ya Corresponde a otra Alteración De ella Que va asociado A falta de confianza Desde muy temprana edad Y entonces la desconfianza Le hace ver En la misma frase Cosas distintas A los que emitió La frase Ok Como si los Magnificara Por ejemplo El perrito Va pasando Y pone ojitos tiernos Y lloro Por ahí lo empiezo A pensar Pobre perrito O sea en vez de ver Que es tierno Pienso que O simplemente Toda su historia Del perrito Yo ni me la sé Entre amigas Están platicando Y dice una otra Oye Hay gente Que se ve tan ridícula Con ese color de pelo Y no dijeron el color Y ella que se lo acaba De pintar Y dice Lo dijeron por mí Y lloramos Aunque nada Tienen que ver ¿Te fijas? Entonces Eso es ver moros Con tranchete Y la otra Ver Si realmente Son amigas Carrilludas Pues simplemente Que pase Y que no Le hagan caso Exactamente Pues hay que llevar La vida como Como es Relax Bueno Pues suena fácil Pero vamos a seguir Platicando de esto Ahorita regresamos ¿Por qué nos negamos El derecho a estar tristes? Ahorita volvemos No te limites Puedes llegar tan lejos Como tu mente lo permita Comunícate con nosotros Dos doce noventa veinte Despierta tu fortaleza interior Nos encantaría recibir tu llamada Dos doce noventa veinte Regresamos Ya estamos de vuelta Rapidísimo Ya ven Aquí está conmigo El doctor Eduardo Corona Tavares Psiquiatra Y estamos platicando De por qué nos negamos El derecho a estar tristes Muchísimas gracias A todas las personas Que nos mandan mensajes Por el Facebook Mensajes privados O inbox Como ustedes les quieran llamar Hay personas Que hasta mensajes de voz Nos envían Diciéndonos sus comentarios Muchísimas gracias A este amigo Que nos manda Estos mensajes de voz No sé si puedo decir su nombre Amigo tú ya sabes Quién eres Dime si puedo decir tu nombre Y pues para mandarte Un saludo Ok Pero hay alguien aquí también Que nos escribe Él sí nos dice No digas mi nombre Dice que él Todo el tiempo Se siente triste Doctor Porque no se siente Amado Dice ¿Por qué será Soy casado Y con dos hijos? ¿Qué estará pasando aquí? ¿No se siente amado? ¿Será por su esposa? ¿O en general Por la gente que lo rodea? Ajá Bueno Mira ¿O será una percepción de él? Tal vez Desde luego la percepción es de él Aquí habrá que ver Cuál es su contexto real Porque no podemos ser Tan estrictos Como para decirle No pues sí Tiene razón No lo aman Pero no sabemos Su contexto real Y si está casado Seguramente Algún tipo de emoción Algún tipo de afecto Amoroso Tuvo que haber en su esposa Para haberse casado con él Ok Y si tienen dos hijos Tienen años viviendo con él Y deben entender Que el amor solamente No solamente se manifiesta Por querer tener relaciones sexuales O por chuchuluquearse O decirte Hipócritamente Te amo No Yo creo que el decir te amo Es una En la actualidad Algo que se abusa de ello Lo importante Es dar muestras de afecto Y si esta esposa de él Tiene Pues ya por lo menos Cuatro años viviendo con él Por lo que nos damos cuenta Sacando cuentas Entonces Eso quiere decir Que le ha mostrado Amor Por lo tanto No puede ser tan tajante Como para decir Que nadie lo ama Entonces tendremos que reducirnos A ver Qué es lo que pasa a su interior Si es solamente La sensación de desamor Que siente de las demás personas O si son otros sentimientos más O otras sensaciones más Que pudieran ser desconfianza Que pudieran ser Sentimientos suicidas Que pudieran ser Falta de voluntad Para hacer las cosas Falta de ánimo Para obtener logros Falta de capacidad De disfrutar sus triunfos Y si tiene todas esas características Entonces estamos ante un proceso Depresivo crónico Y entonces Habrá que ver Es que no lo aman O es que él Nunca Logró entender Dada su depresión Lo que es La sensación De ser amado Porque también cabe Mencionar algo Importantísimo Es algo Tan intangible El amor Que no podemos Decir Amor es De manera precisa Esto Pero si Tenemos un montón De elementos Que conforman El amor Así por ejemplo Si un sujeto Le encanta Estar cultivando flores Y se siente triste Cuando alguna De sus plantas Muere Y se asegura De que no les falte Agua, nutrientes Y demás Estamos hablando De un montón De cosas Que son elementos Que nos obligan A pensar A que ese sujeto Ama las flores Ok Si ¿Te fijas? Y no están Ni teniendo actividad sexual Con sus flores Aunque sean elementos Sexuales De las flores De todas maneras Ni nada Por el estilo Entonces Viéndolo desde esa perspectiva Veamos a nuestro alrededor ¿Qué hacemos nosotros Por los demás? Y según lo que Habamos en beneficio De los demás Es lo que somos Capaces de desarrollar Nuestra propia capacidad De amar ¿Qué tanto nos gusta? Y disfrutamos De las pequeñas cosas O las grandes cosas Que los demás Hacen por nosotros Entonces Estamos percibiendo La sensación De ser amados Simplemente El hecho De estar en un mundo Que nos permita Todavía vivir Hablamos Que aunque no tenga Conciencia el mundo De ser De cualquier manera Recibimos La fuente fundamental De vida Que no es otra cosa Más que el amor Sí Quiero mandar un saludo A Jaudiel Ocampo Junior Que él nos mandó Unos mensajes Muy bonitos Gracias amigo Por tomarte el tiempo Para escribir Y para grabar Esos mensajes Que nos encantaron Gracias Aquí el doctor También los escuchó Y pues todo esto Que comenta el doctor Hay una persona Que escribe ahorita Que dice Yo tampoco me siento amada Dice porque mi pareja No me busca No me habla No está al pendiente De mí Pero me compra todo Y no me falta nada En el aspecto material Aquí es cuestión De que si la persona Con la que vivimos Nos genera Qué tipo de satisfactores Y qué tipo de satisfactores Queremos nosotros Y al hacerlo comparativo Entonces podemos Tener el derecho De decir Aunque me dé todo esto Si me hace falta Lo mero principal Entonces No tengo por qué Vivir con él A lo mejor Voy a renunciar Al auto BMW Voy a renunciar A lo mejor A la casa En tal colonia Pero voy a vivir Con alguien Con quien me sienta amado Y donde pueda yo Satisfacer Mis necesidades personales En reciprocidad Con él Es decir Que haya un equilibrio Entre lo que doy Y lo que me dan Ok Alguien podría decir Pues una forma de amar Es darle todo Lo que necesita Y a lo mejor Para alguien Así está bien Ajá Pero aquí también Resulta ser muy cómodo Porque si yo me sobra El dinero Pero esta mujer Ya no me interesa Ya no me atrae Ya no me gusta Ya ni orgasmos Tengo con ella Ah pues Le tengo todo Lo que necesite Para que viva bien Por el afecto Que le tuve Ah pero tengo Esta otra princesita Por un lado Con la que me estoy pasando Noches extraordinarias Todo eso puede pasar No digo que eso esté pasando Con aquella No, no, no Solo estamos comentando Son las cosas Que tienen que analizar Realmente Que es lo importante Para cada quien Y que cada quien Elija su vida De acuerdo a su conveniencia real No a conveniencia ficticia Y si mi conveniencia real Es vivir Plenamente El amor de alguien Pues hay que buscarse Alguien que tenga Esas características Si mi conveniencia real Es comer lo suficiente Y andar Faroleando en un buen auto Bueno Pues tengo alguien Que me consiga todo esto Es decir Cada quien Tendrá que decidir De acuerdo a sus valores Lo que hubiera aprendido Y lo que desea de la vida Dice que una persona La frustración Causa mucha tristeza Desde luego Es la fuente principal De tristeza Frustración Para que se entienda Claro esta palabra Es todo aquello Que sale Diferente O contrario A lo que hemos planeado A lo que queremos Y a lo que deseamos Así Yo ya tenía todo listo Flores Anillo de diamante Para pedirle a mi novia La mano Y resulta que cuando llego Me dice Estoy embarazada de otro Híjole Que terrible frustración ¿Verdad? Causa dolor Inmenso dolor Causa tristeza Inmensa tristeza Pero Sigue siendo tristeza A fin de cuentas A fin de cuentas Y no necesariamente Tenga que desencadenar Una depresión Ahí es una pérdida Muy dolorosa Que el sujeto Lo deprime Puede ser que lo deprima Que el sujeto Llega a un proceso De opción mayor Puede ser que ocupa Pero entonces aquí Ya estamos en otros En otras escalas De la tristeza Sí, tienes razón Vamos a ir a corte Ahorita regresamos Estamos platicando De por qué nos negamos El derecho De estar tristes Muchísimas gracias A todos por sus comentarios Ahorita volvemos No te limites No te limites Puedes llegar tan lejos Como tu mente lo permita Comunícate con nosotros 212-9020 Despierta tu fortaleza interior Nos encantaría recibir tu llamada 212-9020 Regresamos Ay, cuántas cosas hay que se relacionan con todo esto de la tristeza Doctor, aquí está conmigo el doctor Eduardo Corona Tavares Y comentábamos ahorita en corte que hay personas que son como, bueno, es que ahí no sé quién sea el responsable Si el que lo hace o el que lo aguanta o el que se queda, ¿no? Que son personas que le ocasionan a uno tanta frustración Confías en ellos y después no, porque te fallan Y tú dices, pues esta frustración me ocasiona tristeza la mayor parte del tiempo Porque, pues ya, yo ya me la había creído Y de repente otra vez sucede que falló Aquí diríamos, ¿quién está fallando, verdad? Pues sería otro tema Si yo que le sigo creyendo o el otro que no cumple Entonces, si no tenemos cuidado Se vuelve una tristeza ya que no para Porque como es frustración Casi permanente Sí, sí, ya ni se siente De hecho, estas personas, muchas de ellas Tratan de olvidar lo que está ocurriendo realmente Y se entretienen y se divierten y llevan su atención a muchas cosas Y mientras salen la atención con sus cosas Viven normalmente, a gusto Pero se tienen que encontrar con esta persona todos los días Si es la pareja O de repente están acá en un momento de soriloquio Y de inmediato llega a su mente Esta persona Y otra vez el dolor Aquí cabe mencionar Son dos personas las que están haciendo el conflicto Uno por abusivo, vamos le poniendo así Por no decirle de otra manera O vaquetón, o como quieras decirle La otra Aparentemente tolerante Pero que se convierte en dependiente Se convierte en sometida Y dicho por el pueblo En agachona Sí Esto que quiere decir de agachón En que, ok Te voy a perdonar Suelen decir Ya Y te juro mi vida que no va a volver a pasar Y ahí está un rato Otra vez de luna de miel Dicen los mexicanos Lo más hermoso es la reconciliación Y luego después de eso Vuelven a caer en la misma situación Y luego otra vez el mismo esquema Y luego vuelven a caer en donde mismo La mujer Que está sufriendo esto O el hombre, si es el caso del hombre Que está sufriendo esto Ya lo sabe Y hay una máxima Que ya todo mundo Lo tiene en su mente No podemos cambiar a las personas Ni las personas van a cambiar jamás Ni por amor Ni nada por el estilo Las personas cambian Cuando le llegan a la luna Los aparejos Y no todas No, no todas Es decir, cuando tocan fondo Y para que se toque fondo Hoy en día es muy difícil Entonces Van a seguir igual Y si ya saben que van a seguir igual ¿Dónde está el problema? En el que va y ruega Y se inca Y besa la planta del pie O en la que olímpicamente perdona Para que la vuelvan a someter Y la vuelvan a humillar Y la vuelvan a pasar lo mismo ¿Dónde está el problema? Yo creo Que si no va a cambiar A quien Y yo Si puedo tomar fondo Porque soy el que está sufriendo Porque el que tiene la pata Arriba del otro Nunca la va a quitar No le está molestando Pero el que le están pisando el callo Es el que debe decir Bueno, quítate infeliz Ya me lastimaste demasiado Por lo tanto Es el sometido El que debe salirse del sometimiento Siempre Y hasta que tomen La fuerza suficiente Reorganicen su vida Se acaben todos los temores adyacentes ¿Cuáles son los temores adyacentes? ¿Y qué voy a hacer sola? ¿Y cómo voy a educar a mis hijos? ¿Y quién me va a mantener? Pero todas esas preguntas Tienen respuesta Y todas las respuestas Van asociadas A sus propias capacidades Para que al resolver esto Entonces el otro fulano No le falte para nada Porque quiero decírselos Con toda sinceridad Genitales están activos Detrás de cada esquina Así que no le va a faltar pareja Esa es una realidad Entonces, ¿Cuál es el problema? Otros temores Entonces resuelvan Cada uno de los temores que tienen Y entonces sí Que le vaya bien Ya no voy a permitir Una vez más Que me humilles Porque no quiero ser una persona Que viva triste Ya me enfadé De la tristeza Sí Todo esto De verdad Que puede ser Si no lo reflexionamos bien Ahorita es el momento A lo mejor Toda esa tristeza Que usted trae Señora O tu amiga O tu amigo Que nos estás escuchando Es porque estás viviendo Una situación así Y no precisamente Puede ser la pareja Pero también puede ser Alguien del trabajo Una amiga Un familiar Que ya te tiene hasta aquí Claro Pero no te retiras Y aquí después habría que ver Por qué no nos retiramos ¿Verdad? Exactamente Y eso es lo que se tiene que resolver Sí Eso es lo que se tiene que resolver A través del discernimiento Que estamos esperando De esa persona Que nos promete Nos promete cosas Y no mira ya Mira te lo juro Te lo juro ya Es la última vez Te lo juro mi amor Y ya las primeras veces Dices bueno está bien Todos nos equivocamos ¿No? Pero no pasan Ni dos tres días Cuando otra vez Dios santo Apenas que estaba alegre O sea detectas Ese cambio en ti Que si Me puse alegre Cuando me prometió Y todo muy bonito Como dice aquí el doctor La luna de miel ¿Verdad? Todo bonito En caso de la pareja Pero vuelve a suceder Y otra vez Vas para abajo Con el ánimo Y es Yo me imagino Que a la larga esto Pues imagínese doctor Agarrar un carro Lo acelera Y luego frenelo De sopetón Así maneja en la calle A ver si no se le echa A perder el carro Entonces al rato Una depresión No sabemos ni por qué Pues es por una estira Y afloja Que ya Ya traen desvielado El cerebro Se le desvieló Oiga Sí No No Hay que tener mucho cuidado Con esto Con quién nos estamos relacionando Con qué personas Estamos compartiendo nuestra vida Y que nos afecta esa actitud Claro Sí En este caso Bueno Prometo Y luego no te cumplo Pero puede haber otras cosas Mucho peores Claro que sí ¿Verdad? Claro que sí No nada más las Sí Estamos hablando nada más Lo que se ve por encima Pero si vamos Vemos al interior De cada pareja Existen tantos conflictos De tan diversa índole Tantos tipos de abusos Abusos Emocionales Abusos físicos Abusos sexuales Y qué vergüenza Les da a las parejas Decir Es que lo que realmente Está pasando Es esto Y esto Y esto Pero como decía alguien En uno de los mensajes Si no lo dicen ¿Cómo va a haber catarsis? Exacto Si no lo sacan De una vez por todas Si se mantienen Esa vergüenza Pues con esa vergüenza Se van a quedar Y junto con ella La tristeza Así es No ya Es momento De que ahorita Reflexionemos eso Y no se trata De empezar a romper Matrimonio de nada Se trata nada más De que O nos deja De afectar tantito Y ya conocemos Y aceptamos Aquel o aquella Que así es O de plano Pues si todavía Andamos de novios ¿Para qué le entramos? Desde luego Que en todos Los matrimonios Va a haber altibajos Va a haber cosas Muy buenas Y va a haber cosas Muy malas Y el chiste Es saber tolerar No pretender Cambiar a las personas El chiste Es saber Como alguien también decía Incrementar Cada vez más Lo que tengo de bueno Para el amor Y eliminar más Lo que yo tengo de malo Para la relación de pareja Pero eso tiene que hacerlo Cada quien Y no exigirle Al otro que cambie Eso es en todo caso Que tiene que hacer Y para todas las personas Que en este momento Pretenden ya Hacer su relación Formal de pareja Fíjense antes Porque después dicen Es que yo no vi Por eso le dicen Novias No vía Y no vemos Y la verdad es que si vio Pero se hizo guaje Sí Creyendo en promesas Es que yo creí que ella No creas que ella Mejor corrobora Cómo es uno Y cómo es otro Para ver si realmente Nos podemos llevar Para que andamos creyendo Lo que no nos No debemos creer Si ya estamos viendo Con hechos las cosas ¿Verdad? Bueno Vamos a corte Ahorita volvemos ¿Por qué no negamos El derecho De estar tristes? Dos doce noventa veinte Hágale preguntas Al doctor Eduardo Corona Tavares psiquiatra Ahorita volvemos No te limites Puedes llegar tan lejos Como tu mente lo permita Comunícate con nosotros Dos doce noventa veinte Despierta tu fortaleza interior Nos encantaría recibir tu llamada Dos doce noventa veinte Regresamos Estamos hablando De por qué no negamos El derecho De estar tristes Con el doctor Eduardo Corona Tavares psiquiatra Doctor Vamos empezando A concluir el tema Porque Pues ya es el último bloque Y hay muchos mensajes Pero Quisiera que Bueno ya hemos platicado Todo el programa Pero para concluir Pues se quede muy muy claro Que La tristeza Pues no es lo mismo Que depresión Que la tristeza No es mala Es una emoción Y que También De nosotros Depende En gran parte Que esos episodios De tristeza Se eliminen De nuestra vida Como lo que estábamos Hablando hace rato Si ya detectaste Que es una persona La que te está Ocasionando frustración Porque no te cumple Porque es una mala persona No te trata bien Y tú sigues ahí Pues la tristeza También va a seguir ahí Claro Desde luego Gaby Que no hay una sola Causa de tristeza En cada quien Son cientos Y cientos Y cientos De causas de tristeza Tenemos que concluir En que la tristeza Es dolor Si La tristeza Es el dolor psíquico Por excelencia Por lo tanto A nadie nos gusta La tristeza No Ni nadie debemos Querer la tristeza Sin embargo La tristeza va a llegar Porque en la vida Va a haber muchos Traspies Y la vida No es Algo Como quisiéramos Que fuera Si no es algo Que ya está Desde que llegamos Y una vez que llegamos Tenemos que adaptarnos A ella Y obviamente La tristeza Es parte fundamental De hecho En todo caso Tenemos que utilizar La tristeza Para sacar Fuerzas A partir de ella Y tratar de mejorar Las cosas Que nosotros mismos Hacemos Porque si depende De mí Eliminar Muchas de las causas De mi tristeza Entonces yo tengo Que hacer esfuerzos Para eliminarla Pero tengo que hacerlos yo Una vez que me doy Cuenta de ello Y eso entonces Implica Que valor tan grande Tiene la tristeza Porque gracias a ella He evolucionado He crecido Intelectualmente He crecido físicamente He crecido Económicamente Eso es lo que tenemos Que hacer Porque a quien No le da mucha tristeza Que lo fraudien Ah pero si aprendes De ella Entonces ese fraude Aprendiste suficiente Y ya no va a ser Tan fácil que te fraudien Y menos los mismos Pero volver a chocar Con la misma piedra Como dice la canción mexicana Eso si quiere decir Que el sujeto No aprendió Entonces La tristeza A pesar de todo Lo valioso que sea No la queremos La tristeza Ha generado Como decíamos Hace un momento Grandes Obras Poéticas Como con la que empezamos El programa De Pablo Neruda Si 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 es cierto Que belleza Y todos Lo sentimos Profundamente Estas obras Porque todos Todos hemos sentido Esa tristeza A veces Tan grande Como la que sintió El propio Poeta O a lo mejor Más profunda Todavía Lo cierto Es que a final de cuentas Tenemos que vivir Con la tristeza Y aprovechar Que tenemos esa capacidad Para mejorar Porque a final de cuentas Resulta que es una función Mental El sentirse triste Exactamente Entonces No la podemos Eliminar Para siempre Pero si hay que Sacarle ventaja Así es Entonces Ya en el caso De que tú sientas Que te fuiste al extremo Pues ahí si ya Ver Quien nos puede ayudar Claro Y hay un secreto más A ver Fíjate Cada vez que nos acordamos De momentos Que tuvimos De gran tristeza Hay una sensación Revuelta Entre Volver a revivir La sensación Y el regocijo De que ya no estoy En aquella situación Si Es cierto Cuando mataron A mi compañero Y que murió En mis brazos Que tristeza Tan grande sentí Y lo recuerdo Y te a mejor muevo Pero digo Han pasado ya Tantos años Y he sobrevivido a eso Y eso Me dio la pauta Para entender De mejor manera Los movimientos sociales Si O también puede suceder Que Recuerdo algo Muy bonito Que me sucedió Y me ocasiona tristeza En este momento El ya no volver a vivir Puede ser Si Pero entonces Esto te habla De que estás Tú Inclinándote A la tristeza Si Entonces mejor Regocíjate Claro No vas a volver A vivir el mismo orgasmo Pero es casi orgásmico Recordar aquello tan bello Si Eso si Tiene uno Que Es una realidad Qué bonito acordarte De tus primeros triunfos En el área Que hubiera sido En la vida Si Ah que bonito Uy me acuerdo Estaba yo tan chiquillo Cuando pasó esto y eso Y luego le da uno Por platicarlo Y decir No cuando yo estaba chiquillo Me pasó esto y esto Y esto y esto Entonces es un regocijo No lo estás volviendo A vivir Sino que lo estás Recordando Y lo que estás Es experimentando La sensación Satisfactoria De aquel tiempo La tristeza Ocurre Un tanto parecido Pero con el gran gusto De que ahora Ya no estás En esa situación Exacto Cualquiera que hubiera sido La causa De la tristeza pasada Quedó atrás En la actualidad Son otras cosas Y si sigues todavía Sufriendo la tristeza De antes Entonces es un problema Depresivo O que no has aprendido A hacer discernimiento No podemos Reivindicar el pasado Con nuestro presente Mejor nuestro presente Y vivirlo como tal Y lo que quedó atrás Son cosas Que son nuestro Acervo cultural Es nuestra propia existencia Pero tenemos que aprender Todos los días De todo lo que vivimos antes Si así es doctor Ay pues hay mucho Que decir Acerca de De la tristeza Y el tiempo Pues nos quedó Cortito Pero ojalá Que lo que platicamos Aquí el día de hoy Pues nos ayude A que si ahorita Nos estamos sintiendo tristes Y ya tenemos mucho tiempo Sintiéndonos así Vayamos con un profesional Claro Porque no es posible Que la vida Se nos vaya de esta forma Hay que buscar ayuda Lo que haya pasado Pues ya pasó Suena tal vez fácil decirlo Pero hay que hacerle la lucha Porque aquí estamos En el mundo Claro Vale decir Todos los que estamos En algún momento Dado tristes Tenemos dos opciones O seguir con ella O ayudarnos Con la propia tristeza Para dar el salto Hacia una forma De vida mejor Y con esto La alegría Claro Todos hemos estado Tristes Señora Todos El doctor Víctor Yo todos En algún momento Hemos estado Hemos estado Y aquí andamos Mire Aquí andamos Le recomiendo Que se suscriban a mi canal Un programa nuevo Y lo puede escuchar Las veces que quiera Y recomendarlo También si usted cree Que el tema A alguien le puede ayudar Muchísimas gracias Víctor Gracias por tu apoyo Aquí en los controles De audio Llamadas y todo Y gracias a usted doctor Gracias a ti Gaby Gracias a tu público Gracias Y a ti principalmente Porque nos escuchaste Porque nos mandaste mensajes Porque te atreviste A contarnos Lo que te sucede Te lo agradecemos muchísimo Ya sabes que Aquí estamos en confianza Y te queremos mucho Por eso hacemos los programas Para ti Con mucho cariño Yo soy tu amiga Gaby Machuca Te mando un gran beso Y nos escuchamos mañana Hasta la próxima Nunca es tarde Siempre hay tiempo Para comenzar nuevamente Cree en ti Vive como si fuera El último día Te esperamos En el siguiente programa Más cerca de ti Gaby Machuca